Hola, hola, no, ya no estoy tomando el café porque ya me lo tomé antes, que no es café, bueno, es hongo chaga. Y lo he preparado, aquí está, el aspecto que puedes tener preparado, puede estar más oscuro si le echas más. Yo lo he hecho con bebida de almendra y panela, aquí, ¿vale? Este es el aspecto. Tiene, ¿vale? Por la cantidad, el aspecto oscuro, por la cantidad de melanina que ya tiene sus propias propiedades. Inmunostimulante, por ejemplo, protector de la radiación, de la radiación ultravioleta, ¿no? Y, pero bueno, es más que un pigmento según otra información, ya se puede hablar otro día de ello. E incluso hay un médico que habla de la fotosíntesis humana a través de la melanina. Y, bueno, está curiosa la información. El caso es que tiene la ventaja, bueno, se puede tomar con una agüita calientita, con agua. Yo he notado una diferencia hoy al probarlo como, bueno, así como café. Hay marcas comerciales que lo vendería como café. Yo preferiría, o sugeriría, este hongo ya lo hacéis como lo queráis mezclar con distintas bebidas de soja, bueno, de avena o de almendras en este caso. Y está bueno, ¿eh? Y además sienta bien, es como que da energía, pero a la vez relajada. Bueno, este hongo en estos días puede, creo que es uno de los que más potente puede servir para salud celular, para, en este caso, como anticancerígeno, por la melanina que tiene, por el ácido betulínico que tiene, que tiene propiedad de anticancerígeno, por el superóxido de inmutasa, un antioxidante endógeno, que lo fabrica el cuerpo y también se toman los alimentos. Esto, bueno, le confiaré propiedades, junto a los minerales que tiene y todo el tema, todo en general, propiedades bastante, por lo visto, bastante potentes anticancerígenas. Lo curioso del asunto es que las culturas ya de hace miles de años lo consideran, por ejemplo, que yo tengo apuntado, creo que la siberiana, un regalo de Dios y el hongo de la inmortalidad. Y después, por los japoneses, el diamante del bosque y por los chinos, el rey de las plantas. Entonces, cuando ya ciertas culturas, a nivel de la sabiduría popular, lo denominan así, bueno, tiene su punto. Después, en el ORAC, lo que es el índice, digamos, de capacidad antioxidante, creo que está considerado en el más o entre los más, incluso, por lo visto, supera al noni, al mangostán. Después, también tiene más propiedades como antiparsitario. Hay una, todas unas técnicas que se utilizan por la doctora Clark, creo que se dice, también que le dan bastante importancia a los parásitos. Entonces, esto tiene propiedades antiparasitarios. También tiene propiedades antiinflamatorias. Y, bueno, todo un conjunto bastante potente, por lo visto, en tratar, prevenir, tratar el cáncer. Junto a muchísimas más cosas en que se deberían de hacer, no solo tomar un producto y ya está. El caso que también, si se toma, yo no aconsejaría que se tomase esto como café dos veces al día, ¿no? Es como un jueguecito, una cosa así, un día me tomo esto, tal, y no tomo el otro. Así me libero también de tomar el otro en ese momento. Yo no, yo no aconsejaría, no, no tomar el otro porque sea malo, bueno, el café no va a montar en eso, sino porque se tome por costumbre. O sea, cuando tomas algo por costumbre, dejas, posiblemente, muy posible, sobre todo si es solo por costumbre, de escuchar el cuerpo de si en ese momento te viene bien o no, ¿vale? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta, bueno, una de las indicaciones, otras indicaciones, que baja el azúcar, entonces, claro, si ya te estás tratando el azúcar o tu nivel de insulina o sea insulina pendiente o no, ten en cuenta que baja el azúcar y lo debes consultar, por ejemplo, ahí con tu médico o si tomas, por ejemplo, medicamento anticoagulante, ¿no? Siempre que tomes algo, por mucho que en internet o lo que sea, ah, tiene estas propiedades y todo el tema, indagar en las posibles contraindicaciones, en las posibles incompatibilidades y todo el tema, ¿no? En definitiva, se os llena es un hongo con una capacidad bastante sanota, ¿vale? Yo lo quería decir con un café con propiedades anticancerígenas, creo que bastante potentes, creo, en principio, ¿vale? Aunque yo no te recomendaría que tomases eso solo si tuvieses un proceso cancerígeno, yo, en principio, no creo que tengáis y me lo tomo, ¿no? Así de vez en cuando, y escuchando el cuerpo, sintiéndolo y tal. Eso es lo que aconsejo. Y nada, simplemente quería deciros, se llama hongo de chaga y en la descripción del vídeo, pues, lo pondré escrito para que, por si acaso lo queréis localizar, ¿de acuerdo? Y, bueno, ya quería hablar un poco, muy brevemente, de lo que es la... ¿Por qué las células que ya en otro vídeo lo extenderé un poquito más? Se dan, lo dejo ahí un poquito ahí en el aire. En el primero digo que las células, eso, que las células cancerígenas se, bueno, se reproducen indefinidamente. Las células sanas no, unas 70 veces aproximadamente. Las células cancerígenas viajan por el cuerpo, por las caras, ahí. Las otras no, a no ser que sean una especie, a no ser las hormonas y tal. Las células cancerígenas invaden tejido, se reproducen haciendo caso omiso de la información del cuerpo. Venga, la que tienes que reproducir, las otras no. Parece ser que hay como una especie de desconexión de las células de todo el cuerpo, ¿no? Como diciendo, yo hago esto y pasos del cuerpo. Y eso puede ser un reflejo de lo que nos puede pasar interiormente, ¿vale? Ya hablaré un poquillo más de eso, no quiero hacer este vídeo más extenso. Pero puedo decir brevemente de, a lo mejor, la desconexión que puede haber entre mente y corazón, entre acciones que hacemos y nos gusta hacer, entre circunstancias que no hemos perdonado, que no nos hemos perdonado, que nos separan de nosotros, nos separan de la cooperación, de la organización, de ser uno con uno mismo, uno consigo mismo, una consigo misma. Bueno, pues nada, aquí queda esta información y a ver si te es útil y también, ¿qué más? Indaga, ¿no? Estos son unas pinceladas que te doy y después ya puedes indagar bastante con ellos. Pero siempre contrastar y cuando, por ejemplo, buscáis en internet, no ver solo por un medio, ir por muchos medios y aún así, sobre todo si estáis tomando algún tipo de medicación, informaros todavía muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, pues nada más, si tenéis algún tipo de sugerencia sobre esto o dudas y yo os puedo resolverla, pues preguntar y a ver si soy capaz. Para los que, para quien no me conozca, bueno, pues soy naturópata, dietista, hace muchos años, también con la acupuntura, la quimicilogía, las reacciones y estos últimos cinco años y medio con el ADN cuántico. Y nada, espero que os guste. Pues mira, en vez de tomar un café del otro, pues tomad un hongo chaga y tomadlo con conciencia, cuando me lo esté tomando, no me lo mismo lo esté tomando, venga, hablando, ¿sabes? Que sea consciente de lo que te estás tomando, que haya una intención interna de que esto me siente estupendamente, que me haga efecto y que tenga una biodisponibilidad muy buena para mí, que yo sepa sus propiedades, que las acepte, que diga que sí a ellos, que los montones con esa conciencia, a la vez también disfrutando. No, tengo que ir a su pie de que esto me haga efecto, ¿no? Disfrutando. Y también incluso otras propiedades que incluso a los más no se han estudiado. Bueno, pues un saludo chagástico. ¡Adiós, hasta luego! Bueno, ¡adiós!